Música la saca de allí y se la manda al mismo edad y 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 para aliviar nuestras penas para cantarte y 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 hemos llegado al lugar de la calle de abajo donde San Bartolomé pasará la noche acogido simbólicamente por todos los que en esta zona de nuestro pueblo habitan bienvenido seas San Bartolomé apóstol ante ti ponemos nuestras intenciones y mejores deseos queremos ser un pueblo que te venera con devoción y dedicación sabemos lo que eres apóstol de jesucristo sabemos lo que significas testigo de la verdad y de la vida permite que te presentemos en esta tarde a los ancianos y a los enfermos a los matrimonios a los jóvenes a los niños a todos los que sufren que recibamos de ti bendición y protección y ayúdanos a ser testigos como tú de toda la verdad de toda la bondad y de toda la belleza de la que seamos capaces bondad verdad y belleza la aspiración de los hombres y mujeres de la calle de abajo te quieren tributar con esta música con esta oración con esta mirada y con esta entrega San Bartolomé ruega por nosotros ruega por nosotros leí Bienvenido a San Bartolo, qué suerte verte de nuevo, de nuevo. Qué suerte verte de nuevo, paseando por las calles de tu pueblo de gileros. Paseando por las calles de tu pueblo de gileros. Bienvenido a San Bartolo, qué suerte verte de nuevo. Mirando tus ojos, mirando tus ojos veo el reflejo. El reflejo de mi pueblo, el corazón de mi gente y el orgullo de gileros. El corazón de mi gente y el orgullo de gileros. Mirando tus ojos veo el reflejo de mi pueblo. Otra bonita tradición, la que nos brinda el patrón. La que nos brinda el patrón. Visitar la calle abajo, para llenarnos de emoción. Visitar la calle abajo, para llenarnos de emoción. Visitar la calle abajo, para llenarnos de gileros. Otra bonita tradición, la que nos brinda el patrón. A San Bartolo cantamos, bendito y santo patrón. Patrón, que allí abajo te recibe levantando el corazón. De allí abajo te recibe levantando el corazón. De allí abajo te recibe levantando el corazón. Adiós tú. Fijaros a las montañas. ¡Aplausos! ¡Gracias! Señor, contigo miré. Vuelvete, Bartolomé, a tu casa y tu mesón, que yo te daré un don que no he dado a otro varón. Donde tú fueres nombrado, no caerá piedra ni rayos, ni muera mujer de parto, ni criatura de espanto. Bienaventurado, Bartolomé. San Bartolomé, te pido por todo el pueblo de Tejima. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Hay que bajar un pelín más si puede. Tenemos más gente que joder. Vamos a volar. Sigue, sigue para atrás, sigue para atrás. Ahí está, ahí está. Ya está ahí. Ahí está. Bien. Estamos viviendo. Ahí ya está. Vamos, aquí estamos. ¡Gracias! 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 Con toda mi presión A cumplir la tradición Cuba tiene la palma de Cuba Cuba tiene pero no madura Pero no madura, pero no madura, pero no madura Cuba tiene la palma de Cuba ¿Por qué sabes tú? ¿Por qué sabes tú? ¡Viva! ¡Viva!